La nueva participante del ciclo de Marcelo Tinelli dará mucho que hablar en el reality. Desde su aparición en los medios por la escandalosa separación que tuvo del futbolista Rodrigo de Paul, Camions fue armando su imagen y logró captar la atención de muchos y llegó a proyectos de todo tipo. Si bien la modelo está centrada en los desfiles, las producciones y hasta coqueteó con los programas de cocina, fue inevitable para Marcelo Tinelli el llamarla para que se sume al bailando. A pesar de este buen momento profesional, Camions ha sido noticia porque de Paul decidió ponerle un voz al legal apenas supo que será parte del reality. Según se conoció esta semana en socios del espectáculo, el campeón del mundo fue contundente contra su ex. Camions no podrán ni hablar de Rodrigo de Paul como tampoco mostrar en el certamen de América TV a Francesca y Bautista, los hijos que tienen en común. Frente a esta medida de Rodrigo, Lucic y Pallaras comentaron que la influencer estaría furiosa por el accionar del novio de Tini Stossel y tendría una estrategia en mente. En el ciclo del 13 dijeron que no sería extraño si en la tribuna del bailando aparecen los familiares de Camila, quienes no tienen ningún tipo de impedimento legal para referirse a la separación de la celebrity y el campeón del mundo. Con el corazón contento. En las últimas semanas, Camions hizo público que se encuentra muy bien sentimentalmente. Desde principios de marzo, la Instagramer llevaría una relación con el ídolo de Estudiantes de la Plata, José el Principito Sosa. La nueva historia de amor de la modelo con el futbolista va a fuego lento, pero el romance marcha a la perfección. Estamos muy bien, estoy muy contenta. Eso es lo importante, afirmó Camila ante la prensa.